No, la CISARRI ha emitido tres resoluciones, la 156, la 165 y la 175, sobre el cobro indebido, la atención en emergencias y el depósito. Es decir, está prohibido y en el acuerdo, en la contratación que hacen las ARS con las clínicas, con los prestadores de servicios, está establecido esa prohibición. Sin embargo, muchas de las leyes son violadas. Nosotros como la CISARRI le decimos a aquellas personas que tan pronto le exijan un depósito de esa naturaleza, se comuniquen con la ARS correspondiente, con la que pertenecen, y también hagan la denuncia a la VIDA, que es la institución que defiende los intereses de los afiliados. Y que en caso de que ya hayan hecho un depósito, con el recibo, enviárnoslos a nosotros, a la CISARRI, porque nosotros sí le podemos decir a las ARS que le suspenda los servicios, excepto las emergencias, a la clínica que cometa ese delito, con la finalidad, le podemos poner tiempos, un tiempo determinado, un mes, dos meses, tres meses, que le suspenda los servicios y las ARS deben de suspenderle los servicios. Si no lo suspenden, nosotros, la ley nos autoriza a multar a la ARS que no acate nuestra decisión. Pero no tenemos jurisdicción directamente con el prestador de servicios, en este caso la clínica. Pero sí tiene jurisdicción el Ministerio de Salud Pública, que es el rector del sistema de salud dominicano y es el que tiene que ver con la salud colectiva del pueblo. Pero, doctor, perdón, y en base a la ley de salud pública y a la Constitución de la República, se supone que todas las clínicas privadas aquí en este país, necesariamente para poder funcionar, tienen que estar bajo la jurisdicción de salud pública y del Estado dominicano. Así es. Y que la salud es un derecho constitucional. Entonces, a veces uno va a una emergencia, pero como se dice, una emergencia es una emergencia. Y no solamente se da un caso, se da muchos casos de gente que lo llevan a emergencia y lo rebotan para otro sitio o no le prestan la atención. Pero todavía no se conoce un solo caso de una clínica que haya sido multada, que sientan de verdad que se le ha multado. Bueno, nosotros hemos multado en lo que va este año, que no se había hecho nunca, hemos multado a 8 ARS. A 8 ARS. ¿Por qué motivos? Por infracción, por delitos diversos. ¿De qué tipo? De que no cumplen determinadas situaciones de traspasos ilegales de afiliados de una ARS a otra. Lo hemos multado y va a salir publicado recientemente con los nombres de las ARS que han sido multadas, que no lo permite la ley. ¿Y entonces qué se puede hacer con las prestadoras de servicio? Por eso digo que nosotros no tenemos jurisdicción con los prestadores, pero sí el Ministerio de Salud tiene jurisdicción, porque es el que tiene que ver con la rectoría del sector salud y con la salud colectiva. Y es lo que habilita a los clínicos.